La mayoría del equipo que utilizamos está hecho en nuestro taller de armado de camas para perros. Este es el nuevo chaleco ligero para la cámara GoPro. Me hacía en el comentario que tendría poca visibilidad al estar en la espalda del perro. Esta es la posición de cámara para perros de rastreo, en donde el mayor tiempo lo pasan con la cabeza a nivel del suelo. El otro arnés lleva la cámara al pecho con un ligero ángulo hacia arriba. Estamos en las últimas pruebas por lo que todavía no lo pondremos a la venta. ¡Gracias!